El primer partido de estos tres que confirmamos con Atenas de Córdoba que traslada su localía a Carlos Paz, a la Arena Carlos Paz la verdad que nos pone contentos porque bueno, es un proyecto que tiene el club como también tienen otros clubes que quieren federalizar un poco más la disciplina deportiva y salir un poco de Córdoba y llevar el deporte, en este caso el basque al interior como en el caso del Carlos Paz y obviamente se fusiona con el turismo el primer partido va a ser con Boca, sabemos lo que significa Boca en cuanto al club en general así que puede convocar y Atenas que viene levantando un poco la vara en cuanto a lo deportivo así que creo que va a ser un encuentro muy bueno el día domingo a las 22 horas, en el Estadio Arenas vale recalcar los puntos de ventas, de entradas que eso lo van a manejar algunos clubes como el Club Sarmiento, el Club de Pesca la panadería El Escondrijo y Super Show son cuatro puntos de ventas que la gente se puede acercar y adquirir las entradas entradas muy accesibles que van de 300 a 500 pesos, depende de la ubicación vuelvo a repetir el día, el domingo a las 22 horas que va a ser el partido oficial el día sábado van a comenzar las preliminares también que van a ser partidos muy buenos es invitar a la gente porque es con entrada gratuita la verdad que se va a ver muy buen nivel de basque a partir de las 18 horas en el Estadio Arena también vendría a ser la reserva del fútbol en este caso del basque que se va a jugar el día sábado en el Arenas con Boca así que bueno, invitar a todos creo que, como digo, mucha gente de Buenos Aires que se va a acercar también a acompañar a Boca y Atenas que está generando mucha expectativa con esta remontada que tuvo en lo deportivo para acompañar al club ¿El evento televisado para todo el país por Teis Sport? El televisado en vivo por Teis Sport ya estuvo la gente de Teisé probando todo lo que eran los ángulos de cámara la ADC que es la asociación de clubes también ayer nos dio ya el visto bueno del estadio la verdad que nos pone contentos porque bueno, fueron muchos elogios de lo que es Liga Nacional de Basque y de la ADC de tener un estadio calefaccionado con frío y calor con la tecnología que tiene la arena la verdad que nos sorprendió porque prácticamente no hay estadios en Liga Nacional de Basque que tengan estas condiciones así que eso nos puso contentos la verdad para los posibles partidos a futuro ¿Qué tan importante se va a los tres partidos de Atenas para el turismo y el deporte de Campa? ¿Fundamental? porque hay mucha gente en Campa Sí, sí, justo la verdad que nos toca tres partidos que son convocantes en cuanto a público el primero como decía Boca Buenos Aires ustedes saben que es un público muy fuerte en Carlos Paz el segundo partido con Sunchales que es todo bueno Santa Fe también es un pueblo muy fuerte para Carlos Paz y el último con Molo Río Badave que también obviamente el sur del país va a convocar son de casualidad se dieron tres fechas con equipos muy estratégicos que eligen a Carlos Paz como destino de vacaciones así que creo que va a ser convocante y el lugar obviamente está preparado para 2.400 personas que también eso vale aclararlo con su capacidad máxima se puede extender un poquito más pero bueno hay que cuidar las medidas de seguridad ¿Va a haber sector VIP? ¿Tribunas? ¿Va a haber diferentes ubicaciones para la gente? ¿Prensa, protocolo y demás? Sí, están las dos tribunas la norte y la sur donde bueno tienen capacidad para 1.100 personas aproximadamente después están lo que es las plateas que están detrás de los aros que también va a haber una cierta cantidad puede ser entre 100 personas aproximadamente y después se va a armar en el lateral de la cancha un espacio así para la comisión directiva de Atenas y para algunos funcionarios también que que se hagan presente en el lugar